A veces como es que, ya yo mi dañe sentí O a gente debe haber, un pece más de cueva A eva y cuevo y ser, hay un cuevo en el endawi Debe dejar de dejar y de pagar bailar a ande Música Pero mi ama Paco Ana, ya pagas aña de culpa Aji, ari, upe multa, hoy ni mi cato este Aguique, eñate, upe nere mi aponare Ani, vete, era y juzgame, hoy me paisare, porque Música Aguique, eñate, upe nere mi aponare Daigusto y Jacoama Reja y cuban e campiama, hoy me neremo a sete Se cojupeis abacue, un peon de abeis e cambiado Proveza a lo otro lado, guiaba e pues el hacer Música 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 Música